El B. Grande y B. Grande de Herbergo ofrece chimenea, hamacas y piscina. Se encuentra a 5 minutos en coche del Centro Histórico y la playa de Pirate B. Grande e I. Las habitaciones cuentan con murales hechos por artistas, vistas al jardín, paredes encaladas y techos altos, con ventilador. Los baños son privados y tienen ducha. El B. Grande y B. Grande de Herbergo propone desayunos para llevar. Los huéspedes pueden utilizar la cocina compartida de estilo mediterráneo. Además, en Williamstar hay diferentes restaurantes y tiendas de alimentación. El Puente de la Reina Juliana se sitúa a 2,5 kilómetros y el puerto de Williamstar está a 5 minutos en coche. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Alto se encuentra a 15 minutos también en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com